buenas tardes continuamos con nuestro curso de estética esta será la clase 8 no se imaginan hasta qué punto a medida que uno avanza un curso un curso que es un discurso pero a medida que uno lo va desarrollando argumentativamente va sintiendo el desarrollo por ahí hace saltos y vuelve atrás y entonces a medida que uno va a profundizar en el tema se produce un cambio en el orden argumentativo me tocó estudiar la obra de marx página por página del año 57 hasta el 67 principalmente 10 años aunque lo sigue elaborando hasta su muerte en el año 83 y aparecen 16 distintos pequeños programas de la obra que iba madurando por eso él escribió cuatro veces y hay cuatro redacciones del capital yo también estoy allí de alguna manera haciendo cuatro cursos de la estética que no los estoy escribiendo como pacientemente hacía marx sino que los estoy dictando y ahora pues hay como un testimonio en estas grabaciones que se puede ver la variación del esquema por lo tanto desde que presenté el programa al comienzo del semestre pasado y la exigencia de presentar un programa ahora que lo estoy desarrollando presentando también modificaciones presentando también modificaciones esta clase 8 es en realidad el parágrafo 9 o la tesis 9 del programa que yo presenté y se trata de las posibles relaciones de los campos del campo estético y lo que he llamado los subcampos estéticos que lo voy a explicar con los otros campos con los otros campos ético político económico tecnológico y muchos campos hasta el deportivo que también es atravesado por el campo estético y el deporte también podría ser considerado como una obra de arte solamente advierte la dificultad y la creatividad artística el que lo ha practicado al deporte y advierte las novedades de lo que si lo ha practicado sabe la dificultad y la genialidad de algunos que deportivamente innovan así como un músico puede también innovar el ritmo de un tipo de música o un pintor en la pintura o un arquitecto o una la Bauhaus en la historia de la arquitectura etcétera es decir hay campos y estos campos a su vez se interrelacionan he insistido el concepto de campo porque hay campo económico campo político pues campo familiar deportivo y hay también claro un campo estético el campo es digo yo frecuentemente como un corte de una esfera cuyo centro sería el ser humano centro del mundo de su mundo de su mundo de su mundo individual de su mundo comunitario colectivo de su civilización de su tiempo como una esfera pero en tanto que yo considero esa esfera desde un punto de vista cuantitativo pues ya entonces hago un corte que no es lo mismo si lo miro de un punto cualitativo no es lo mismo considerar la totalidad del mundo desde la política quiere decir que el que corta el campo de los campos que es el mundo cotidiano con complejidad infinita ve aquello que el poder determina como una totalidad y desde el poder se va constituyendo todo como campo político o económico desde el valor de cambio la producción distribución intercambio consumo de bienes mercancías en el mercado se corta el mundo cotidiano desde el campo económico y muchas veces los autores por ejemplo Carlos Schmitt gran filósofo alemán en la política dice el campo político puede definirse desde la antinomia del amigo y enemigo pero nunca piensa en clarificar que eso que él usa pero que no le dedica ninguna reflexión sobre qué es el campo político es una totalidad fundada en aquello que colorea esa totalidad pero desde el ejercicio del poder político que no es lo mismo la totalidad del campo económico que recibe su fundamentación desde un mercado como totalidad donde el valor de cambio determina todos sus componentes de la misma manera entonces hay un campo estético es decir en toda la realidad es atravesado por campos y cada campo lo atraviesa todo el mundo es decir lo político puede determinar todos los demás campos y lo económico todos los demás campos y lo estético por supuesto también lo ético y otros campos hasta la ciencia hay un campo epistemológico que entonces considera teóricamente desde una argumentación que prueba hipótesis que son verificables empíricamente y entonces toda una visión científica de la realidad del mundo cotidiano la estética también puede considerar todo desde la belleza desde esa definición de belleza que hemos dado entonces las posibles relaciones del campo estético con los demás campos nos dan una gran riqueza de posibilidades de reflexión el marxismo tradicional por ejemplo hablaba de tres instancias la política la económica y la ideológica y un cierto marxismo muy superficial pensaba que la última instancia era la el campo económico que determinaba como supraestructura lo político y lo ideológico eso no lo dijo Marx sino tres líneas de la introducción a la crítica a la economía política primera de 1859 en el prólogo dedicándole tres líneas y que yo sepa nunca más se ocupó del tema en sus obras fundamentales por ejemplo en el capital nunca habla de eso sería una simplificación ingenua pensar que el campo político y el campo económico y el campo cultural ideológico son los únicos tres campos y que lo económico sería la determinación de los otros dos que serían supraestructurales mientras que la infraestructura sería lo económico eso es una simplificación que Marx nunca entró ni Engels siquiera Engels como siempre lo repito en el prólogo del origen de la familia dice la última instancia la última instancia en la determinación material de la realidad es la vida y la vida inmediata no es lo económico es la vida y lo primeramente determinado por la vida es la producción la producción de bienes el intercambio la distribución y el consumo de los bienes que permite reproducir la vida o mantenerla en la existencia la vida no la economía ahora la economía está muy relacionada a la vida pero se funda en ella y la vida no es un campo sino justamente es la que atraviesa todos los campos y las determina fundamentalmente el campo estético entonces va a determinar todos los demás campos y va a ser determinada por ello no es una última instancia sino que es una determinación determinada determinante dice Marx es como ABC B es determinado por A pero A determina C y al mismo tiempo si es una espiral en la segunda vuelta A' es determinada por A y determina B' es una determinación de B' determinada por A o es decir es una determinación determinada determinante la estética es un campo con una totalidad de sentido que tiene un lenguaje un juego del lenguaje que tiene componentes propios que tiene instrumentos del campo que tiene técnicas que tiene obras de ese campo y que tiene especialistas en ese campo es todo un mundo pero un mundo específico no es el mundo de los mundos que sería la vida cotidiana sino el mundo estético determinado no por el poder como la política o como el mercado determinado por el valor de cambio como la economía sino la economía o el campo de la justicia el bien y el mal de la estética sino el campo determinado por lo que hemos comenzado a definir pero de manera precisa por la belleza mira entonces la belleza del ejercicio del poder político mira entonces la belleza de la mercancía en el mercado mira la belleza en los demás campos y entonces determina esos campos porque una mercancía bella adquiere más precio y un orador político que sabe expresar mejor su proyecto político y para eso en la Grecia los políticos del ágora y de la asamblea la eclesía enviaban a sus hijos a estudiar con Platón y Aristóteles no para ser filósofos sino para ser políticos porque ahí se aprendía matemática lógica ética política historia y entonces esos jóvenes formados intelectualmente y sabiendo por la retórica entender lo que pensaba el que opinaba de manera distinta y poniéndose en su lugar destruía sus argumentos gracias a la lógica pero al mismo tiempo podía decir esto no es justo porque tenía una definición de justicia y podía proponer y yo propongo presento el proyecto de una ley y sabía lo que es una ley y la gente entonces que era más político práctico diríamos así veía jóvenes formados por la escuela filosófica que se sabían desenvolver por la oratoria en la discusión política y llegaba a hacer acuerdos apoyando una opinión posible era fundamental en el ágora en la comunidad de la élite política esa forma esa formación y entonces eran técnicos del uso del lenguaje pero también de la razón de la inteligencia y de la ética la política y también la estética porque la sabían traer a la colación en la tragedia y en las obras de arte y miraban junto hacia la acrópolis desde el lugar de la asamblea que se veía todavía los grandes edificios de los dioses en esa parte de Atenas era la intersección entre el campo político y el campo estético uno determinaba al otro pero no en última instancia porque el otro también podía determinar al primero hay que no buscar la última instancia sino la mutua determinación de no dos o tres instancias de múltiples y si aparece una nueva toda se le integra como un subcampo de determinación y bien veamos un poco el tema de justamente este clase las posibles relaciones del campo político y los campos éticos político económico teórico y otros cuantos son complejos de relaciones y podemos tocar algunas cuando más subcampos o campos tenemos más enriquece la presencia de la complejidad de lo político y no nos perdemos porque no intentamos exponer todas las posibles relaciones porque es casi infinito pero no vamos a extingir dos o tres la política la económica y la ideología y con eso ya tenemos que no tenemos nada además la ideología no es superestructural porque la ideología puede estar debajo del la economía por tener una teoría económica que determina la economía y la política puede tener debajo una ideología política que determina la economía la política pero también la política puede estar debajo de la economía porque las decisiones políticas determinan la realización o no de un proyecto político y pues también lo político estar debajo de lo ideológico porque también potencia alguna ideología para que él pueda usarla para sus fines hay una mutua determinación determinante sin última instancia y si hay una última instancia es la vida humana comunitaria e histórica que está detrás de todas los campos o instancias pero la palabra instancia es ambiguo es campos me parece que indica mejor el mundo delúricamente voy a referirme sobre todo al la tesis cuarta de un trabajo mío que se llama siete hipótesis para una estética de la liberación se trata del último trabajo de siete ensayos de filosofía de la liberación hacia una fundamentación del giro de colonial y es el último de los ensayos pueden ustedes verlo y estaba viendo que no está incluido todavía en mi página y vamos a hacer lo posible de rápidamente incluirlos escanearlos y que ustedes puedan leerlo se trata entonces de unas pocas páginas que voy a leer y comentar esta vez excepcionalmente de la página ciento cincuenta y dos del aciento vamos a ver que me estoy equivocando bueno es el último ensayo así que es fácil pero para ser exacto la cuarta hipótesis de estas siete hipótesis está en la página ciento cincuenta y dos hasta la página ciento cincuenta y nueve son siete páginas pero continúa después la hipótesis cinco el esteticidio de la belleza clásica eurocéntrica y de las estéticas coloniales que ya expondré más largamente voy a leer esta vez por primera vez y comentar un poco dice la hipótesis cuarta de estas siete hipótesis para una estética a la liberación esto lo escribí ya hace unos años en una conferencia en la escuela de artes en Santiago de Chile y entonces escribí este texto y se trata de la hipótesis cuarta que reza la mutua determinación de los campos estéticos y los campos prácticos la dimensión ético política de la estética entonces hay que considerar etcétera quizá lo más difícil de situar en la problemática actual de la estética sea el cruce de los diversos campos el romanticismo alemán intentó mostrar la prioridad de la estética sobre la ética especialmente en el caso de Schelling pero también de Schiller de Winkelmann de Schlegel de los grandes románticos no de Schlegel porque Schlegel muestra que la estética es el primer paso simbólico hacia la religión y de la religión se pasa al saber absoluto que es la filosofía quiere decir que en cierta manera la filosofía y la culminación y no la estética pero Schelling había empezado a la inversa desde la historia desde la historia de los mitos había empezado a mostrar que era la estética la culminación de la filosofía como ustedes ven lo que yo he dicho de la determinación determinada determinante quiere negar esa tesis entonces puede decir si yo digo A B C D puedo decir A es el origen pero si eso es un momento espiral como he mostrado y en realidad era A prima que había un círculo anterior A está determinada por el A B C D y en realidad es una A prima la D determina a la A prima y la A prima determina a la B prima y en cada vuelta hay una nueva determinación determinante del mismo aspecto que se ha tocado o si esto es la historia cada momento histórica vuelve de alguna manera a redefinir lo anterior y lo subsume desde algo que juega como su fundamento y eso fundado es a su vez el fundamento de lo que sigue pero nunca se determina porque el origen primero está fuera de la consideración humana porque debió ser un primate superior que no sabemos cuando empezó ser humano y sería el punto de partida ilusorio quiere decir que ya tomamos al ser humano en un estado de subvolución que tiene un momento determinante previo y no hay última instancia sino mutua determinación y por eso no es y no voy a estar de acuerdo que sea lo estético lo determinante de lo ético político y tampoco que sea lo económico lo determinante de lo político lo estético lo ideológico todos determinan a los otros y son determinados por ello es una mutua determinación sin última instancia contra el marxismo estándar Marx nunca pensó que había infraestructura y infraestructura tiene una expresión pero no es teórica es de paso mientras que es explícito hablar de una determinación determinada determinante en la introducción de los grondrices y eso es teórico y es para mí lo lógico y racional el romanticismo alemán intentó mostrar la prioridad en la estética sobre la ética enseñando que por estética estética y gracias a ella el ser humano puede cumplir las exigencias de la razón práctica y la felicidad la perfección del bien y la justicia relacionado con la crítica a la razón práctica de Kant y sobre todo la crítica del juicio que critica la razón porque la crítica a la razón pura es una crítica en que dice la razón no tiene realmente un objeto porque sería la idea pero la idea no es un objeto sino que es un postulado tanto el yo como la libertad como la libertad como el mundo y como Dios no son ideas claro Hegel va a decir son ideas y son objetos no del entendimiento sino de la razón y va más allá de la crítica de la razón de Kant pasando a una filosofía teórica absoluta otros en cambio dan prioridad a la razón ética política o económica y la estética sólo como en el mejor de los casos una militancia aún revolucionaria y situan la estética como un medio de realizar la justicia o un mejor orden futuro histórico y político y de ahí entonces una estética militante se trata de una elección desde una última instancia estética o práctica y los campos prácticos se priorizan o la ética o la política o la económica u otros campos que puedan haber es fácil demostrar ejemplos en los que el campo económico tiene como prioridad sobre la estética el capitalismo el capitalismo por ejemplo como sistema económico en el capitalismo la belleza diseñada por el diseño de la mercancía que se pone en el mercado es un buen ejemplo la mercancía la mercancía diseñada por artistas la moda de un vestido de los instrumentos hasta un martillo es bello un tractor un auto un avión también el embellecimiento de la comida por ejemplo el perfume el embellecimiento de todo lo que significa lo que se vende en el mercado encandila al posible comprador y despierta la aicesis ese entusiasmo subjetivo ese gusto ese gusto deformada y generalizada por la propaganda y véanse que la propaganda es también la estetización de la comunicación de la existencia de una mercancía pero no es lo mismo decir compre Coca-Cola a poner una imagen donde hay un joven y una bella muchacha que está saltando y entonces chipa de la vida es una Coca-Cola y entonces unifica la Coca-Cola a la juventud a la belleza hegemónica y a la alegría y entonces la Coca-Cola entra y más lo había dicho muy claro la propaganda crea el deseo fundamental interno del consumo de un producto y se produce ese deseo tanto por el consumo como por la imagen que me habla de ese producto que me identifico con la persona que lo toma y yo de alguna manera si soy viejo pienso que soy ese joven que rejuvenece gracias a una Coca-Cola estética la belleza del paisaje la belleza de una corporalidad juvenil se transmite a la mercancía y la compra y por último una vez que yo creo subjetivamente el gusto interior dice Marx del producto posible estoy yo debajo de la posibilidad del aumento de la producción de ese bien y es como un ahorro una espiral ascendente a medida que tomo más Coca-Cola me voy sintiendo más necesitado de tomarla y entonces el capitalista propietario de la transnacional de Coca-Cola vende más claro que tiene efectos negativos excesiva cantidad de azúcar produce diabetes y luego viene un virus y lo mata rápidamente porque está debilitado su cuerpo además por el azúcar es un obeso y se le suma la diabetes al obesidad y cuando se dice que no habría que mezclar una gaseosa peligrosa a la belleza protestan porque no es libertad de ciudadanos de enfermar a la población pero claro darle veneno está prohibido pero envenenarlo por la Coca-Cola no se anima no se anima un político a lanzarse contra la transnacional porque le manda todo su capital y lo hace añico es una determinación de la belleza sobre la economía y la economía sobre la realidad de tal manera de tal manera que la mercancía diseñada por él que sería la forma de la Coca-Cola que sería la forma del auto que sería la belleza del vestido y del lente y de todo lo que uso está ya diseñado vamos a ver que eso es un arte reciente porque los carpinteros maestros de carpintería producían mesas y muy bellas y muy fuertes y sabían perfectamente cómo hacerlo pero no eran artistas ahora hay diseñadores artistas que diseñan mesas en coherencia con las sillas con la casa con las ventanas y las cortinas y los almohadones y presentan un conjunto estético han estetizado la arquitectura que ya de por sí es un arte pero le han aumentado su valor a nivel económico y entonces por eso que ahora sí ser diseñador es un oficio lucrativo mientras que antes los artistas vivían penosamente porque solamente producían obras de arte como arte pero no a obras de arte como mercancía relación del campo económico y el campo estético y se cruza eso a veces por ejemplo el marxismo tradicional no lo percibió porque la estética no es ideológica solo puede haber una estética ideológica cuando es literatura policía pero cuando es pintura va por otro lado la cuestión porque no son palabras sino son gustos y la comida es un gusto y no tiene representación claro que yo puedo imaginar una comida pero no el gusto de la comida eso como la música no tiene representación sino que impacta al sistema nervioso de una manera específica de lo bello ahí entonces que parece que la estética puede embellecer al sujeto mismo que compra y usa bienes bellos el bello auto el bello traje la bella casa hacia el sujeto de su uso bello por lo menos así se cree y así la gente lo ve puede ser que sea muy despreciable pero si está vestido de una manera muy lujosa y baja de un auto muy caro y sale de una casa de millones de pesos dice la gente ay quién será y quizás es un enano es feo y sin embargo se lo valoriza por la belleza de los objetos que usa y posee la mercancía alcanza mayor precio si es más bella y como tal muestra el valor de signo de la diferencia dice Jean Baudrillard un teórico francés que escribió un libro que se llama la crítica de la economía política del signo él dice la moda se basa claro que en la belleza pero al mismo tiempo como lo bello es lo considerado nuevo lo novedoso lo que nadie puede ponerse porque cuesta muy caro y solamente el que tiene mucho dinero lo compra entonces todo lo observan y es diferente a los demás porque son pocos los que pueden comprar eso al principio después se populariza y en vez de ser un zapato con un taco alto que cuesta una cantidad de dinero después se puede hacer de plástico y ya no cuesta casi nada pero en ese caso ya se popularizó y ya tener un zapato de mucho taco no agrega mucho a la persona o a la mujer que lo usa el signo de superioridad comillas se cree superior el que usa lo novedoso entonces la economía política del signo es justamente crear mercancías que significan la exclusividad de muy pocos y jugando un poco sobre la envidia y sobre el egoísmo y sobre el racismo y otros ismos el signo es el que está detrás por ejemplo de la moda pero la moda del vestido pero también la moda de la casa también la moda del auto y eso que además es moda que responde a una lógica muy precisa que ya he explicado en otros casos y repito ahora la moda es una metodología económica por la cual se destruyen valor de uso yo tengo un zapato que he comprado muy bueno soy muy cuidadoso lo uso cuando puedo cuando puedo para lucirme o para caminar con él lo lustro no lo destruyo me dura 20 años pero entonces la transnacional de zapatos pues no vendería muchos zapatos porque la gente usaría 20 años un zapato el valor de uso sigue funcionando es útil como hago yo para arruinar el zapato sin que lo use lo uso tres veces y lo tienes que tirar porque ya ya que ya no está de moda era puntudo y lo compró porque estaba de moda pero ahora es chato y entonces que hago con el hermoso zapato que funciona y que puedo usarlo 19 años si ya nadie lo usa puntudo quedo como ridículo en vez de indicar la diferencia indico que compre cosas del pasado y soy como las masas despreciables que usan lo que todos usan yo tengo que usar lo nuevo dicen eso seuda al hipocracia y entonces que hago un zapato puntudo que no es de moda lo tiro pero lo he tirado y es útil quiere decir que la moda al imponer un nuevo una nueva moda destruye el valor de uso de algo que es útil es entrópico o es decir lo hace inútil a lo útil a lo útil si lo hubiera usado y ya no sirve porque lo he usado después de 20 años si lo tiro porque ya está lleno de agujeros y no lo puedo usar compro otro pero si está perfecto y no lo uso por la moda que hace la moda destruye el valor de uso y me exige a comprar otro zapato y cada año uno distinto y cada uno una camisa distinta y un sobre todo un saco distinto y un auto distinto y un libro nuevo de moda best seller distinto y para estar a la moda pues consumo más y el mercado funciona eso es celusa el uso del campo económico del campo estético y por eso las grandes transnacionales tienen grandes estetas artistas que sobre sus mesas tiran línea y dibujan los las mercancías embelleciéndola por su forma su color y hasta a veces cambiándole su constitución constitución material es un uso económico del campo político la fase la moda es la diferencia dentro de la lógica de la moda la moda es una intervención económica estética en el mercado en el mercado que da mayor valor de cambio a la mercancía en tanto que es signo de diferencia para el que la aporta o cual como vestido o como auto o como instrumento y entonces doy el ejemplo del zapato la moda construida sobre la novedad estética de la mercancía como signo de superioridad de la clase de la raza blanca del más rico etcétera aumenta la venta de los productos es decir aumenta la tasa de ganancia the rate of profit diría Marx la economía así determina al campo estético como un medio para su fin toma la belleza como un medio para aumentar la ganancia un cierto análisis estándar igualmente da prioridad a la economía sobre la estética analizando el producto de la obra de arte desde las condiciones económicas de sus productores como sistema como cultura como individuo como clase social la teoría estética de algunos marxitas tales como George Lukács y entre nosotros también y la elaborada estética del marxismo occidental de la escuela de Frankfurt en especial en la música en el caso de Adorno exigiría un trabajo que no intentaremos abordar en este corto de exposición donde estamos presentando las hipótesis generadoras primeras de una estética de la liberación que dice lo estético determina lo económico aumentando el precio de la mercancía y la economía determina a la estética exigiendo a embellecer y a crear belleza en muchas mercancías o cosas que en principio no le hubiera interesado pero que lo hacen por pedido y como medio de sobrevivencia del artista pero es de todas maneras en todas ellas se estudia la relación del campo estético en el cruce con el campo económico solucionando el parte tal como lo proponemos a continuación dando la prioridad a un campo o instancia sobre el otro y entonces se ve la determinación económica de lo estético como pareciendo la última instancia pero no es también lo estético lo determina lo económico porque le aumenta valor de cambio y ganancia por la belleza que le agrega de lo que se trata en nuestro caso es de pensar un campo estético en donde no se pretende partir de una última instancia sino de pensar más bien en la mutua determinación de un campo sobre otro en un proceso en espiral se encuentra por su parte determinada y es determinante de los otros campos siguiendo el desarrollo de dicha espiral ascendente histórico cultural y ahí la estética sí embellece todos los campos humanos y cumple una función pluriversal y embellece la vida y le da mayor alegría mayor gusto va humanizando la naturaleza pero también la puede enrar y ser y destruir es decir el campo estético puede y es inevitable estar determinado por el campo político por ejemplo así los frescos de los grandes pintores militantes mexicanos como Diego Rivera o José Clemente Orozco en que las obras de arte expresan una interpretación de la historia del pueblo oprimido en el proceso de liberación cuando uno va a ese enorme mural de Rivera en el palacio presidencial en el Zócalo en la escalera y plantea toda una historia de México desde nuestro pueblo originario hasta la utopía marxista termina con marx es evidentemente una interpretación histórica crítica y política y utiliza la belleza para un mensaje pero es bella es una gran obra de arte y es pedagógica porque da una interpretación de la historia lo que pasa es que eso fue siempre la estética todas en la Mesopotamia del Egipto todas eran expresión no sólo de la concepción del mundo de la vida sino también del encumbramiento del estado respectivo de la época en que se hizo la obra para mostrar también el poder político de los que gobernaron en ese momento una pirámide egipcia era una obra teológica hablaba sobre la resurrección enmarcimaba el cuerpo la corporalidad para la resurrección era un problema religioso metafísico la vida eterna del ser humano pero al mismo tiempo cuando llegaba un pediúnio del desierto de acamello que nunca había visto sino algunas pequeñas construcciones de adobe en el desierto y veía tan mole inmensa de piedra donde no hay piedra en el desierto casi teniendo que atraerlas arrastradas de kilómetros y kilómetros quedaba admirado no sólo de la belleza de la obra quedaba admirado del poder político y de la potencia económica del que había sido capaz de construir tamaño obra que se hizo hace casi 5000 años las primeras pirámides y todavía hoy nos admiran aunque tengamos edificios de 100 pisos esas pirámides se fueron hechos piedra para que quedaran hasta el fin de la historia humana es la expresión política también es decir hay una determinación estética de la política y esto pasó en todos los pueblos que decir entre los aztecas sus grandes construcciones mostraban el poder del imperio y entre los mayas y entre los incas y también en la edad media esas catedrales que hoy admiran aún cuando los edificios son hechos de cemento armado y cuando uno ve una catedral de unas dimensiones enormes hecha por piedras cuando no había cemento ni había hierro ni nada y que se cerraba en la cúpula en las traves de la de los techos de las iglesias góticas que para que no se rompieran tenía que tener resistencia externa y entonces estas hacían una especie de volutas muy impresionantes que parecía como una araña inmensa bellísima pero que hacía una función de luchar contra la atracción de la tierra y se levantaba al cielo y con unas ventanas altísimas muy estrechas que para dejar entrar el sol se hacía con vitrales que eran vidrios de distintos colores de tal manera que además de la enorme altura en el día el sol iluminaba con colores de espectáculo y los reyes claro que construían eso y los artesanos que lo construían decían esto es una obra nuestra y es una expresión política de poder y económica porque eran centros de estructuras económicas que iban a miles de kilómetros y por eso podían expresarse de esa manera o es decir hay la determinación política de la estética y hay una fundamentación estética también de la política lo que se trata en nuestro caso es de pensar un campo estético donde se pretende partir no de una última instancia sino pensar más bien en la mutua determinación de un campo sobre otro que en un proceso en espiral se encuentra por su parte determinada y es determinante de los otros momentos es decir el campo estético puede estar determinado por el campo político pero también determina al político y di el ejemplo de Diero del Rivera miembros del partido igual que José Clemente Orozco una una frescos y unos murales profundamente ideológicos pero profundamente bellos unificados donde interpretaban la historia de un pueblo oprimido en proceso de liberación porque fue un momento del nacionalismo mexicano que se expresó en el arte en un momento clásico de la historia de México lo mismo podría decirse de la pintura por ejemplo de Francisco Goya que de retratista funcional al sistema de la monarquía y la familia real borbónica pintaba al rey la reina las princesas dentro de palacios con sus vestidos aristocráticos de la monarquía hausburgo era entonces una pintura ligada a esa monarquía que retrataba la aristocracia cuando viene la invasión napoleónica de hausburgo no es borbónica y justamente su final cuando llega a la invasión borbónica transforma totalmente sus obras cumbres donde expresa ahora comprometidamente con los eventos políticos contra la invasión francesa del 5 de mayo de 1808 como un ejemplo de filosofía de estética política en aquel cuadro por ejemplo los fusilamientos donde toda el arte del retratista de reyes y princesas ahora pinta campesinos que se levanta contra los franceses y es una revolución donde manifiesta el estado de rebelión del pueblo español ante la ocupación napoleónica sobre todo en aquel que se llama el coloso y sobre el Pirineo se levanta un monstruo gigantesco dicho gigante es el pueblo español que se ha levantado no conducida por la aristocracia en el ejército profesional sino por campesinos como Fan Fan Clauzevitz manifiesta en su teoría de la estrategia militar que estudia muy particularmente el caso de un pueblo español que se levanta contra el mejor ejército a la época que ocupó España con 250.000 soldados más que Bush Irak eran 150.000 y el pueblo campesino español venció a Napoleón eso no tiene historia porque ningún aristócrata lo ha contado y eso hasta Carl Schmitt en la teoría del Partizan dice pues no tiene historia hasta ahora esa enorme lucha pero tiene artistas y Goya es uno de ellos sus pinturas negras como se llaman expresan al pintor obedencialmente ante el sufrimiento y la fealdad cotidiana para la aristocracia de ese pueblo de esas princesas que él pintaba en palacio y expresa al pintor que podía surgir como un monstruo el pueblo temible en la defensa de la patria ya que vivía habitualmente en la oscuridad de la dominación los dos joyas el de la familia real y el de los valores y dolores del pueblo muestran ejemplarmente el compromiso estético determinado por exigencias normativas de la ética de la política y hasta de la economía porque muestra la pobreza expresada en el horror aspecto contrastante a la belleza refinada de las infantes o de la maja desnuda la determinación del campo político sobre el campo estético y la obra de arte es evidente mostrando así que la obra de arte en este caso la pintura de Rivera o de Goya es una mediación para fines políticos pero porque la integración de la obra de arte que toma como tema un acontecimiento político en el que el pintor está comprometido con su pueblo y expresa bella y estéticamente ese contenido histórico político le enmarca en un esplendor y la dignidad de la estética transformando el grito de dolor en una obra de arte el arte produce en el espectador la experiencia del aicesis del gusto de la alegría de la belleza que emotivo e intelectualmente o sensiblemente cognitivamente refuerza con la belleza la relación afirmativa de la vida en ambos aspectos como belleza de la obra y como acto heroico del pueblo se trata del cruce representado de lo estético y lo político donde la aicesis la emoción estética y la obra estética producida como pintura potencian el significado del evento político le da un áurea celestial lo hace pasar la historia traspasar el presente el arte produce el acontecimiento revestido del áurea de la belleza que el artista sabe crear el arte produce en el espectador esa experiencia del aicesis que refuerza la belleza de la relación afirmativa de la vida en ambos aspectos como belleza de la obra y como acto heroico del pueblo se trataría del cruce representado por lo político y lo estético donde la aicesis y la obra estética potencian el evento político por ejemplo el evento político goza de una valorización en el áurea la de lo bello que se lo agrega al acontecimiento lo contrario sería el triunfo de un artista que usa la política como un peldaño para su propio y solitario encumbrimiento externo inevitablemente se entrelaza pero no son por su naturaleza íntima instancia del otro campo y el campo estético es mediación de lo político ni lo político ese es el mente de mediación de lo estético sino que deben fecundarse mutuamente en concreto siempre aunque frecuentemente uno domina sobre el otro como en el realismo soviético el arte de la propaganda mercantil o en la la propaganda mercantil lo instrumental mata la estética y el campo práctico se desnaturaliza como cuando el artista bajo las órdenes del arquitecto Joseph Goebbels responsable de la comunicación y publicidad del régimen nacional socialista preparaba minuciosamente cómo se diseña un edificio las grandes manifestaciones del nazismo en Alemania en las concentraciones por ejemplo de Nuremberg con alarde de estructuras estéticas iluminación con reflectores preponderante de noche multitudes disciplinadamente formadas y vestidas con uniformes bellamente diseñados con una música que usaba las creaciones nacionalistas como los nivelungos de Richard Wagner con el sonido preferencial de la estridencia de las trompetas todo lo cual creaba el áurea de sacralidad que electricizaba la multitud en las concentraciones políticas necesarias para exaltar la mística imagen del conductor áurea extraña claramente tomada de la estética era un uso fetichista del arte pero era y bien pasando al tema de su esencia debe decirse que el cruce del campo estético con el político permitirá la estética que subsume las categorías esos dos campos prácticos aproximarse a su producción histórico concreta de ninguna manera negamos la necesidad de la articulación de la estética con los campos prácticos es inevitable no se puede evitar al contrario exigimos una mutua determinación sin perder cada campo su autonomía respectiva el artista es artista y el político es político ningún artista mediocre por articularse a una política progresista o de izquierda puede en el mejor de los casos ser considerado un mejor artista ningún mal político por embellecer su propaganda es un mejor político valdría el dicho de zapatero a tu zapatero ante las acciones complejas prácticas la estética debe saber descubrir el hecho de que le es inevitable la articulación con dicho cap ético afirmando afirmando el bien y la justicia político afirmando el poder pero en favor de las mayorías dominadas económico pensando en la felicidad material y espiritual de un pueblo que se juega muchas veces en el mercado y que se ensombrece con la pobreza etcétera y que queda mutuamente determinado por estos la cuestión para el artista es tener clara cómo se comparten su articulación debe saber jugar arriesgar de comprometer su dominio estético en una causa adecuada justa honesta ética dos textos y era nuestra reflexión en las restantes hipótesis cito a Israel Martínez Ruiz en un trabajo de estética sobre Chiapas una reflexión de la junta del buen gobierno de la realidad en la comunidad zapatista en Chiapas México comillas una cosa queremos compartir es como los los murales que son para nosotros muy importantes los murales que se pintan son muy importantes la estética es muy importante para nosotros los pueblos incas por eso teníamos grandes representaciones en las pirámides y en todas partes los murales era lo propio del mundo maya azteca otomí zapoteco porque es una forma de expresar o contar nuestra historia aunque al principio tuvimos problemas porque los hermanos y hermanas pintores invitaron a pintores a venir a pintar a Chiapas llegaban al principio y pintaban lo que ellos querían o pensaban pero nos dimos cuenta que al final no la entendíamos porque sólo ellos sabían lo que iban a mostrar eran buenos pintores de la escuela de abeas arte que pensaban que iban a ir un paisaje tropical con indígenas con mucha personalidad en su vestido y en toda su cultura y ellos lo iban a pintar después les pedimos pedimos que juntos se hagan lo que queremos expresar no es que ellos expresen lo que tenían pensado antes de venir y al llegar inspirándose en el color y esas formas pintaban entonces empezaron a formar grupos de muralistas tomaron a los indios indígenas y les enseñaron a cómo pintar pero ahora nosotros o sea el pueblo no dice la clase obrera o campesina porque no hay pero usa la palabra pueblo muy importante en política es el que dice qué es lo que quiere que se pinta el actor es el pueblo el pintor técnico estudioso y especialista está está el servicio ahora nosotros o sea el pueblo es el que dice qué es lo que quiere que se pida pinte para que a cualquiera que llegue a visitarnos podamos expresarles lo que significa puede decir como nosotros estuvimos metidos y también pintamos si nos dicen qué significa esto se lo explican mientras mientras que si el otro hubiese pintado una cosa muy bella el garnica de picasso pero de los chapanecos no sabían lo que significa y entonces para qué querían eso algunos dirán quieren ser realistas no quieren ser humanos y saber el significado de la obra de arte expresaron lo mismo que alessandro sagato en el relato de natalia arcos de la siguiente manera comillas supe que llegaron ciertos artistas extranjeros a pintar en el municipio extranjeros no piensen usted que era de Estados Unidos o de Japón eran mexicanos de las ciudades que llegaron a Chiapas al mundo indígena bien extranjeros que eran a pintar en un municipio autónomo zapatista y que no pudieron hacer su proyecto original porque la comunidad les pidió otro lenguaje pictórico que fuera comprensible por todos ellos se formó una comunidad y eso es una nueva concepción del arte no está el genio cantiasmo individual sublime no hay un pueblo estético y genial es el maya y entre ellos claro hay algunos que sobresalen tienen más capacidad y entonces hasta se puede hablar de sus genios pero genios no así fruto de vaya saber qué milagro sino porque simplemente captaron mejor lo que su pueblo vive y se inspiran en él es como contar con el acuerdo y con la colaboración de la comunidad expresada unidad expresada pictóricamente el arquitecto rené mansilla arquitecto tantas veces premiado por su obra entre las comunidades originarias del desierto de Atacama en Chile llama a esos productos comunitarios códices códices arquitectónicos pensando en los códices aztecas él estuvo en México sacó una maestría dibujado por la comunidad que vivía vivirá en la obra que se construya comunitariamente se va a hacer una obra el arquitecto convoca a la comunidad y dice que quieren que diseñemos y empieza una discusión y ellos empiezan a dibujar qué es lo que quieren y el arquitecto va tomando esos dibujos y hace un código es decir es a partir de esos códigos producidos consensualmente a partir de los cuales el equipo de arquitectos diseña definitivamente casas, escuelas, edificios de los cuales el equipo de arquitectos, edificios públicos, plazas recreativas con los materiales tradicionales o mejorados y desde un tipo de belleza tradicional no novedosa pero creativa los artistas participan de las discusiones con la comunidad que se concretan en códigos dibujados y explicados por todos sus miembros hasta los niños los especialistas estudian los códigos y después proponen proyectos arquitectónicos la comunidad lo discute y corrige los arquitectos modifican sus propuestas y como en un interrumpido ir participar volver a preparar se alcanza por fin la decisión final en lo que se ha de producir el consenso de la comunidad es el origen de la obra estética diseñada el arquitecto cumple con lo que podemos denominar una estética obediencial obedece al gusto y la necesidad de la obra de la comunidad así como hay una política que es un poder obediencial y una economía que es una producción obediencial hay una estética obediencial del pueblo como cuando en la política de la liberación descubrimos descubrimos justamente que el FON el mismo Frente de Liberación Zapatista huevo morales nos hablaron de llegó hasta nosotros el concepto de política donde entendimos que los que mandan mandan mandando como los artistas que se realizan pintando pero entre nosotros los que mandan mandan obedeciendo entre nosotros los que pintan pintan obedeciendo la belleza del pueblo lo mismo una potencia creativa estética obedencial de un pueblo lo que llamaremos estética obediencial analógica del poder obediencial en la política enuncia la hipótesis originaria de la estética de la liberación de paso supera con crece la estética kantiana de los genios artísticos y del mismo Marcuse en Eros y Civilización que sitúa la novedad estética en la imaginación del artista individual ambas aficiones semejantes la de Kant con la escuela de Frankfurt todas ellas limitados al individualismo moderno y por la incomprensión de la historia mundial de la estética por ejemplo las grandes obras arquitectónicas de la humanidad los jardines colgantes de Bolivia las pirámides egipcias el partenón ateniense la tumba romano de Adriana bajo los aspas las basílicas y estas últimas puntos de partida del arte musulmán de las mezquitas los templos hindúes de Madurai pero ya islámicos en Angra como el Taj Mahal la arquitectura china las iglesias jóticas de la cristandad latina en el esplendor de la catedral de Köln colonia las inmensas pirámides aztecas como digo yo con más de once mil conjuntos piramidales solo en México no digo once mil pirámides son conjuntos piramidales en México o los mayas y la precisión de las murallas de Sahuamán en Cusco donde no se ponen una piedra rectangular ante otra sino que se guarda la forma de la primer piedra piedra y se le pone la segunda labrada en la forma de la de abajo y luego otra arriba labrada en la forma de la de arriba de tal manera que el muro es irregular pero perfecto no entra ni una aguja que muros los muros de Cusco capital del imperio Inca fueron obras de genios kantianos o de pueblos milenarios no eran acaso como exige la autorizada comentadora zapatista obra de una obra de comprensible para el pueblo porque creada por el pueblo grandes artistas genios de esas culturas no fueron acaso observadores y productores obedienciales que supieron expresar la estética del pueblo de las comunidades de las pequeñas y grandes culturas que son frutos comunitarios de manifestación de un tipo de belleza que surge del consenso de sus miembros durante centenas y hasta miles de años la ética le permite a la estética subsumir principios normativos como las exigencias éticas universales válidas para las culturas particulares que fortalecen los principios propios de la estética según el principio material de la ética o la obligación en todo acto de afirmar la vida humana la estética gana en claridad y voluntad ya que partiendo del cubrimiento de la belleza como la disponibilidad de las cosas reales y las obras de cultura como mediaciones adecuadas para la vida que conmueven la écesis la corporalidad humana ahora se exige de ópticamente como un deber practicar la acción estética para afianzar la voluntad de vida la levens ville de un pueblo de todos los pueblos que es el contenido último de la misma estética el consenso del principio práctico de la ética o la legitimidad en la política que es el acuerdo de la comunidad por aquello que ha de hacerse fortalece la concepción comunitaria de la estética común nos fuiste en Chiapas donde el artista se mete en el pueblo y el pueblo se hace un pueblo artista y pinta desde su consenso y eso es democrático además de artístico de la misma manera el principio de factibilidad le dará mayor realismo en el uso de medios para la producción colectiva de la obra de arte apartar de los recursos de su medio de su arcilla que se puede hacer ladrillo de la paja de la madera de los metales que ellos mismos pueden reconstruir de los tejidos y entonces parten de lo propio pero según vemos será el principio crítico ético político y estético ya lo veremos en las clases siguientes los que definirán la diferencia entre una estética del sistema vigente como dominación de la estética de los dominados y excluidos como una estética crítica como una estética de la liberación de igual manera teniendo en cuenta la política si el poder residía en la comunidad política en el pueblo como expresa el texto zapatista los que mandan mandan obedeciendo de igual manera es en el pueblo donde recibe ahora la potencia estética lo escribo en latín estética TH este TH potencia potencia de crear la belleza creativa última en sí todavía al comienzo y que se va a expresar en las obras de arte después como la política es potencia del pueblo como poder subjetivo de la comunidad que se expresan instituciones políticas de justicia así como hay instituciones políticas de justicia hay obras de arte bellas en la estética la potencia estética en sí se hace potencia estética para sí y fuera de sí en la creatividad de la obra y así como la representación política se puede fetichizar corrompiéndose y el representante se cree ser la sede del poder así como la representación se puede fetichizar corresponde corrompiéndose así el artista individual aún el genio puede creerse el origen de la creación de la obra de alta olvidando la comunidad que es el jazz que tanto odiaba odorno sino la expresión al igual que el tango que nace desde la música del áfrica en torno al tambor cuyo ritmo tonalidad y armonía llevaron los esclavos del áfrica a Estados Unidos pero también al Brasil y el plata quien diría quien diría que la música y la danza más presente en el mundo fuera la africana y no la en la romántica alemana de un vegetófen que de todas maneras se inspirará también en la misma tradición popular alemana de igual manera por ejemplo el campo económico y técnico puede determinar y ser determinado por el campo estético el texto continúa y termino porque me he hecho más largo por supuesto que también el campo teórico o la concepción ideológica de estética determinan a las prácticas estéticas la estética romántica alemana que se levantó contra el racionalismo ilustrado del siglo XVIII más bien francés con su teoría del Strum und Rang la tempestad y el ímpetu de figuras como Winkelmann Schiller Schlegel Novalis o Heine conmovieron las teorías y las prácticas del arte pero al mismo tiempo teóricamente inventaron el heleno centrismo estético estético como origen clásico del renacimiento y del eurocentrismo estético e histórico que culmina en Hegel es el despertar de un excluido mundo germánico por el pensamiento francés que movió el péndulo hacia el otro lado hacia Alemania con el romanticismo situando la cultura del norte de Europa con la pretensión de ser la culminación de la historia de la estética vemos entonces estos aspectos veremos estos aspectos en las clases siguientes he leído el texto lo he explicado un poco pueden ustedes leerlo más lentamente pero espero que se entienda la mutua determinación de los cambios por ahora de manera abstracta ya lo veremos de manera más concreta después por hoy hemos terminado gracias